Hoy en el noticiero Telemundo, mientras Damasco dice aceptaría una propuesta sobre sus armas químicas, Washington reacciona con escepticismo. Inmigrantes y activistas intensifican su lucha por una reforma migratoria ante el temor de que una vez más quede en el camino. Se reaviva la polémica sobre cuándo y por qué es recomendable la mamografía para las mujeres. Y George Zimmerman, el hombre hallado no culpable de la muerte de Trayvon Martin, estaría involucrado ahora en un posible incidente de violencia doméstica. La edición lunes del noticiero Telemundo comienza ya. Este es Noticiero Telemundo con José Díaz Balá y María Celeste Arraraz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. María Celeste está de vacaciones. El sentimiento popular en contra de una intervención militar en Siria va en aumento en Estados Unidos. Según una reciente encuesta, siete de cada diez personas no cree que esta lograría resultados significativos. Y ahora hay un inesperado giro. Siria dijo que aceptaría la propuesta de Rusia de poner sus armas químicas bajo el control de la comunidad internacional, algo que Washington está estudiando detenidamente. En medio de todo esto, como informa Lori Montenegro, el presidente Obama sigue a toda marcha con su campaña, buscando apoyo entre demócratas y republicanos para una acción militar en Siria. Mientras en Estados Unidos, la opinión pública se opone mayoritariamente a un ataque militar contra Siria. We say no more. La Casa Blanca persiste en su campaña para lograr apoyo en el Congreso y de los estadounidenses. Al regresar en el noticiero Telemundo, en medio de las protestas por la reforma educativa, llueven las críticas contra el presidente de México por su recién anunciada reforma de Hacienda. Vuelve a surgir la controversia en torno a qué edad las mujeres se deben practicar la mamografía y ponen al descubierto un mercado clandestino donde los padres desesperados entregan a sus hijos adoptivos a desconocidos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer su propuesta de reforma fiscal, que él mismo llamó una reforma social. Las mamografías son clave en la lucha contra el cáncer de Senov, de eso no hay duda. Lo que se ha debatido es a qué edad las mujeres deben empezar a practicarse este examen. Al regresar en el noticiero Telemundo, descubren un cuadro perdido de Van Gogh. No van a creer dónde estaba ni quién era su dueño. Y la selección mexicana se tambalea tras su derrota ante Honduras. Sacan a su técnico y el camino a la Copa se complica. Tenemos un reportaje al regresar. Una carta de aliento le envió el Papa Francisco a la madre del músico argentino Gustavo Cerati en Estado de Coma desde mayo del 2010. La calificación de México al Mundial, además, su rival en turno, Estados Unidos. Casiro Aoyama está en Columbus, Ohio, donde se jugará este duelo. Adelante, amigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Nosotros estamos junto al TRI, acá en Columbus, en Ohio, en donde estarán enfrentando un vital partido ante la CTI. Los micrófonos al estudio. Muchísimas gracias, Casiro Aoyama, desde Columbus, Ohio. Y así llegamos al fin de esta edición del noticiero. Muchísimas gracias por el privilegio de dejarme ser parte de su tarde. Si quieres charlar conmigo, estoy a su disposición en Twitter, en JD Ballard. Para nuestra audiencia en Estados Unidos, los dejo con Caso Cerrado. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.